La parábola es la representación gráfica de una ecuación de segundo grado, de una función de un polinomio de segundo grado. La A indica el signo de la A. Si es positivo, va a ser oncava, y si es negativo, convexa. ¿Vale? Pues ya sabes la forma, solo mirando el número que hay delante de X cuadrado. Y otra fórmula que te tienes que saber es la fórmula de la X del vértice, que es menos B partido 2A, que es el vértice de la puntita. Ahora, entonces, si yo te doy una parábola como esta, los pasos a seguir para representar la parábola, algo que hace un ordenador en ese tiempo, y un ordenador es un aparato que tiene una capacidad de procesamiento de 3 GB. Vamos a poner, y una memoria de 4 GB. Pues tu cerebro tiene una capacidad de procesamiento de... Tirando por lo bajo, 3.000 GHz. Y una memoria de, tirando por lo bajo, 10 TB. Entonces, si tu cerebro, que tiene una capacidad mucho mayor que un ordenador, no es capaz de hacerlo, no sé yo, aquí falla algo. Si un ordenador lo puede hacer, una persona lo puede hacer. Tarda más la persona, porque tiene que escribir, lo científico un poco, pero... Entonces, un ordenador, para que funcione, le tienes que meter un algoritmo. Un método para resolver un problema, lo tienes que traducir a una forma que él lo entienda, que es un programa. Y no se equivoca, nunca, jamás. Nosotros tampoco. Algoritmo para dibujar una parábola. Uno. Calculo la X del B. Como ya me sé la fórmula, ¿cuánto vale en esa parábola? ¿Cuánto vale A? Y B. Y C. Entonces, como la X del vértice es menos B partido 2A, aquí sería menos menos 2 partido 2 por 1. Que es 2 partido 2, 1. Ya sé la X del vértice. 2. Calculo la Y del vértice. La Y del vértice es sustituir en la ecuación de la parábola la X del vértice, que es 1. Sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. Menos 9. 3. ¿Se ha explicado los puntos de corte? 9. Calcular los puntos de corte. Bueno, punto de corte con el eje Y. Con el eje Y corta en un punto siempre. Cuando corta el eje Y, la parábola X vale 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación de la parábola, X por 0. Me queda 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 8 menos 8. Puntos de corte. No hay que pensar. Ni sentir. Simplemente hay que ejecutar. Los ordenadores son tan buenos porque no piensan ni sienten. Simplemente ejecutan. Puntos de corte con el eje X. Cuando corta con el eje X, Y vale 0. Una parábola puede cortar o no cortar. Por ejemplo, esta no corta el eje X. Y esta corta en dos puntos. Y esta corta en un punto. ¿Vale? Entonces, me queda una ecuación de segundo grado que es X cuadrado menos 2X menos 8 igual a 0. Como tú sabes hacerla ya, no te voy a hacer perder el tiempo. Esto tiene dos soluciones. 4 y menos 2. Y ya me falta una cosita nomás. De aquí sale un punto de corte. Que es el 0 menos 8. De aquí me salen 2. El 4, 0 y el menos 2, 0. Y yo para terminar, y que me salga el dibujo bonito, hago una tabla alrededor del vértice. ¿Qué quiere decir eso de alrededor del vértice? Pues yo me aprovecho de que cuando yo dibujo una parábola, sé que los puntos que están a la misma distancia del vértice valen lo mismo. Este va lo mismo que este, este lo mismo que este, este lo mismo que este. Entonces yo me cojo y digo, voy a hacer una tabla, pero no con los números, no con cualquiera de números. Y no voy a poner el vértice, que es 1 aquí, y voy a coger números alrededor del vértice. Más 5, el 0, el 2. El menos 1, el 3. Que el menos 2, el 4. Y esta tabla ya la tengo que hacer rellenar, porque la i del vértice la he sacado, que es menos 9. Para 0 también la he sacado, que es menos 8. Para menos 2 también la he sacado, que me da 0. Para 4 también me da 0. Y ahora tenía que sustituir para rellenar la tabla. El menos 1, que quedaría menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1, menos 8. Que es menos 5. Y ahora viene lo más huele de todo. Que es que los números que están alrededor del vértice valen los mismos. Entonces yo no tengo que sustituir el 2, porque sé que me va a dar lo mismo que el 0. Y el 3 tampoco, porque sé que me va a dar lo mismo que el menos 1. Y no te lo crees, lo sustituyo y ya verás cómo te da. Y ya puedo dibujar esta parábola tan bonita. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, menos 9. Para 1 vale menos 9. Y este es el 2. Para 0 vale menos 8. Y para 2 también vale menos 8. Para menos 1 vale menos 5. Y para 3 también vale menos 5. Y para menos 2 vale 0. Y para 4 también vale 3. Mira que costa más de mucho. No piense en puta, ¿no?